¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Mario es Yeroshiku! En el día de hoy vamos a estar abriendo el disco de Amaharu de Dorimu, Ami-san! El disco de Amaharu viene con las canciones, obviamente, Amaharu, No Idea y... ¡Durrrrrrr! ¡Durrrrr! ¡Durrr! ¡Durrr! ¡Ridori-mu! ¡Rai-mu Konzato! ¡Yey! Konzato va junto a Nikamu Endasu. ¡Soy este! Vamos a abrir por aquí. Este viene más fácil de abrir. ¡Sacamos de su empaque! ¡Está pegado! ¡Por abajo mejor! ¡Kawaii-dazu! ¡Untu ni mecha kawaii-dazu yo! ¡Soy este! ¡Soy este! ¡Ridori-mu Konzato! ¡Soy este! ¡Ama-haru! ¡No Sede! ¡Ima! ¡Ima! ¡Soy este! ¡Ah! ¡Soy este! ¡Soy este! ¡Aha! ¡No! 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 ¡Está bien, no! ¡No! ¡Yay! ¡Bookkey! ¿Qué es eso? ¡Hónto ni kawaii! ¡Eh! Live Director ¡Ada-san! ¿Boco va a Ada-san? ¡Ada-san! 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 ¡Hum! ¡Susite! ¡Korea! ¡Amaharu desu! ¡Ima! ¡Eh! ¡Gómenasai! ¡Ada-san! ¡Ada-san! ¡No vamos aquí! ¡Con! ¡Ada-san! ¡Vame un momentito! ¡Eeeeeeeeen! ¡DON! Ami-chan la posta Ami-chan Juntan y kawaii-dazu Arigatou, mire-san Así que no se olviden de comprar los discos de Ami Para que puedan disfrutar de sus canciones y de sus videos musicales También de su concierto Ritorimo Que escuché por ahí que está brutal Ya de ahí me lo voy a ver cuando termine de subir este video Así que vayan a comprar los discos de Ami ¿Está bien? ¡Menazan! ¡Arigatou gozaimashita! ¡Bye, bye!